¡Aleluya! 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 Verdaderamente, el Señor ha resucitado. Que este domingo de gloria sea para todos ustedes un día lleno de esperanza y de significado. Pues vuelve a la vida el Hijo de Dios, luego de su crucifixión, donde cumplió el mandato divino de Dios y donde demostró que era el Salvador de la humanidad. Recuerden que el día de hoy, señores, el dolor ha terminado, pues Cristo ha resucitado y de la misma forma debe renacer en nuestros corazones cada día. Así es que desde Conectados con Alinuales, deseamos un feliz y bendecido domingo de resurrección. ¡Aleluya! 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 ¡Bendiciones, familia! Ya el Señor resucitó, Jesucristo que sube al cielo.